Shalom y bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Habla Raza Losotzer Ferry, reportando para la Sociedad León de la Trío de Juda. La fecha del día de hoy es junio 6, 2017. Es martes y son las 9.15 am. Ahora, para aprender a Mariko, al menos ayudar lo poco que podamos, vamos a repasar este librito, me imagino que por secciones, me imagino que vamos a subir estas presentaciones en forma video en sus partes respectivas. Ahora, este libro fue un regalo de nuestra hermana, la cual es artista y le deseamos, cantante y le deseamos lo mejor respecto a su carrera musical. Quizás hayan escuchado la, se encuentra en nuestro canal, hay al menos uno o dos videos en los cuales podríamos encontrar o escucharla. Ahora, nos regaló esto ya hace un año, año y medio, y se nos ocurrió hacer un repaso. Lo que vamos a hacer es, es en inglés y en Amarico, pero vamos a hacer traducción al español y hacer la lectura en el Amarico para así al menos aprender un poco. Ahora, no digo saber la interpretación de lo que está escrito en Amarico, pero sí sé lo que ya interpretaron por nosotros, y nosotros a cambio lo hicimos, lo traducimos al español y eso haremos. Entonces, empecemos. Aquí dice Rascheferri, Rascheferri, y acá está traducido, Rastafari. El libro es titulado Melkam, lo cual significa bueno, y en este caso sería buenas, y aquí dice palabras, words, más que Melkam no significa palabras. Melkam words, buenas palabras. De, y aquí dice, ah, ya veo lo que sucedió. O sea que Melkam, alotoch, al, al es palabra, así es de que, alotoch, son palabras. Melkam alotoch, buenas palabras. Words good, words of good, palabras de bien. Volumen uno, el despertar. Dice, kefle and, kefle and, volumen uno, menkat, el despertar. Melkam, alotoch, palabras de bien. Vamos aquí. Dice para todos, en donde sea, a cualquier tiempo, y cualquiera, cualquier persona. Al parecer, ¿dónde decía? Ah, aquí. Al parecer, esta publicación es, es hecha, ¿dónde decía? A ver. hecha en Etiopía. Así es que, ahora podemos empezar. La primera, de las palabras, del bien. O buenas palabras. Y no se alcanza a ver muy bien, pero, algo podemos aprender. Al, significa, como lo habíamos mencionado, palabra. Ahora dice, alamaj, kef, yebel, yesakalejme, yesakalejme, zende, atm, oh. Bueno, me disculpo, porque lo que estaba viendo, era a través de la cámara, pero veo que no es una T, es una Q. Entonces es, akm, yefek, teleñal, blech, kem, tegem, tewe, belay, tar, gar. Así es de que, alamaj, kef, yebel, yesakalejme, zende, akm, yefek, teleñal, blech, kem, tegem, tewe, belay, tar, gar. La traducción, es, establezca, sus metas, a alto, demanda más, de ti mismo, de lo que crees, que posees. Establezca metas, a lo alto, demanda, más de uno mismo, de lo que crees, posees. Alamech, tex, yebel, yezakalejme, zende, akme, yefek, teleñal, blech, kem, tege, kem, kem, tege, tege, tewe, belay, tar, gar. Continuando. al, palabra, dice, lem, 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 tezakhawe, neger, becha, saihon, lem, teke, mo, kerwe, neger, chemre, waga, sit, lem, lem, tezakhawe, neger, becha, saihon, lem, te, mo, kerwe, neger, chemre, waga, sit, te, significa esto, juzga, no solo, lo que logra, sino también, lo que intentas, juzga, no solo, lo que logras, pero también, lo que intentas, lem, ta, sakhawe, neger, becha, saihon, lem, te, mo, kerwe, neger, chemre, waga, sit, continuando, dice, dice aquí, kerkoše, kerkoše, kebado, seket, yilk, talak, wedket, isseten, liyaferra, yechilal, kerkaše, kerkaše, kebado, seket, yilk, talak, wedeket, isseten, liyaferra, yechilal, ahora dice, un noble fracaso, puede ser, de mas valor, que un, pequeño, éxito, un noble fracaso, puede ser, de mas valor, que un pequeño, éxito, kerkaše, kerkaše, kebado, seket, yilk, entalak, wedeket, seit, seiten, liyaferra, yechilal, a ver, si me permiten, segundo, continuando, dice, al, palabra, alemachewene, alemachewene, zik, atrekewe, yemiyasek em tu, oh disculpen, este es un t'u, yemiyasek em tu, yeiletun, becha, yemiyasebu, ye, yeiletun, becha, yemiyasebu, bet, etu, bekan, yemilu, hulu, mek, litachewen, enna, tzagachewen, bekentu, yemiyabaknu, nachewen, lo cual, dice, quien fije sus objetivos, demasiado bajo, quien fije sus objetivos, demasiado bajo, y acepta, demasiado bajo, y acepta demasiado poco, como suficiente, y acepta demasiado poco, como suficiente, dice, a ver, esta palabra, no se como decirla, despilfara, despilfara, despilfara sus talentos, y habilidades, y habilidades, quien fije sus objetivos, demasiado bajo, y acepta demasiado poco, como suficiente, despilfara, sus talentos, y habilidades, alemachewen, zike, atragewen, yemiyasek, emtu, ye eletun, becha, yemiyasbu, betek, itu, bekaan, yemilu, hulu, mek elitachewen, ennat, sagachewen, bekentu, yemiyabakernu, nachewu, continuando aquí, dice, chalafinet echenne, at zenga, k edemte, hayer, chalafinet echenne, at zenga, k edemte, ayat, k ed mu ayat echenne, yemiyakora, melkam, fre, afra, bezigeme, raze, raze jenem, betes, poche jenem, bemiyakora, megbar, as kebr, lo cual significa, dice, recuerda, sus deberes, recuerda sus deberes, dice, sea digno de sus, antepasados, haz honor, o haga el honor, a sí mismo, y a su familia, o disculpen, no se veía, dice, recuerda, recuerde, sus deberes, sea digno de sus, antepasados, haga, el honor, a sí mismo, y a su familia, chalafinete, echenne, at ezenka, edemte, ayat, et muayat echenne, yemiyakora, melkam, fre, afra, bezigeme, raze jeneme, beit es, seboche jeneme, bemiyakora, megbar, as, as kebr, ahora, este va a ser el último, para esta presentación, parte 1, ah, raze jenem, raze jeneme, ketera, chenket, gudayoch, netza, bemauitat, kejulum, belay, yente, gezabetene, merch, angeb, raze jeneme, keterra, chenket, gudayoch, netza, bemauitat, kejulum, belay, yente, gezabetene, merch, angeb, ahora, dice, libérese, de las pequeñas, preocupaciones, y ponga el principio, por delante, por encima de todo, libérese, de las pequeñas, preocupaciones, y, y, ponga, el principio, o principios, por encima de todo lo demás, de todo, raze jeneme, ketera, chenket, gudayoch, netza, netza, bemauitat, kejulumbele, jenete, gizabetene, jenete, gizabetene, merch, angebot. Esta es, como dijimos, la primera parte de, Melkam, alatoch, palabras del bien, rast eferri.